También en la UCAM se celebran estos días el II Congreso Internacional de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Un punto de encuentro entre alumnos y profesionales en el que se dan cita los mejores expertos internacionales. Onofre Ricardo Contreras ha abierto este II Día del Congreso Internacional de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte organizado por la UCAM. En su intervención ha destacado la importancia de teorías del aprendizaje como una forma de hacer que la enseñanza sea más funcional. Que el movimiento tenga justamente una implicación cognitiva que haga que se desarrollen aspectos que tienen que ver con la inteligencia motriz, es decir, con la capacidad de elaborar una jugada, con la capacidad de ser un jugador, como estamos diciendo, inteligente, que sepa actuar en el juego desde principios lógicos. Ya en la sesión vespertina, Juan Carlos Colado ha desarrollado una teoría que defiende la adaptación de las empresas del sector deportivo. A las necesidades del usuario. Que las instalaciones puedan, por un lado, unir esa necesidad de poder mantener una instalación, sobre todo desde el ámbito privado, junto con esa necesidad de ofertar una actividad que realmente esté preparada, adaptada, con medida, para la persona que realmente se pone en manos de unos supuestos profesionales. Son solo algunas de las propuestas que hasta mañana, 29 de mayo, realizarán diferentes expertos en este segundo congreso que ha organizado la Universidad Católica San Antonio de Murcia.